El Evangelio de Lucas El Evangelio de Lucas El Evangelio de Lucas El Evangelio de Lucas En otras palabras, en el griego, esta palabra significa Amén, Amén, de cierto, de cierto Amén, Amén Y esto significa que en verdad Con seguridad, sin falta Esto se va a cumplir De cierto, de cierto te digo Amén, Amén te digo Que hoy, no mañana No el próximo mes, no el próximo año No cuando termines un discipulado No cuando te bautices No cuando seas lleno del Espíritu Santo Sino hoy, en este mismo momento Que tú estás escuchando estas palabras Hoy estarás conmigo En el paraíso En el paraíso terrenal Estarás conmigo Estarás en la presencia de Dios Eternamente y por siempre Esa es la promesa de Dios Y de esto se desprende Un estudio de Bíblico que quiero compartirles esta tarde con ustedes Y rápidamente Vamos a recordar Los pactos que hizo el Señor Desde la creación Porque Jesús mismo nos lleva A el paraíso Una vez más Y se acuerdan Donde estaba el paraíso terrenal Primeramente En el jardín de Edén ¿Verdad? En el jardín de Edén Y allí Dios hizo el pacto edénico El pacto edénico En el paraíso La escritura dice En Génesis capítulo 2 Versículo 17 Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto Podrás comer Mas del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día De que él comieres Ciertamente Morirás Ciertamente morirás Así que En la creación Hubo una condición En este pacto ¿Cuál fue la condición? De abstenerse a comer Del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Pero si Este pacto No se cumplía La consecuencia O el castigo Iba a ser ¿Qué? La muerte La muerte Entonces vemos aquí El pacto edénico El pacto En el jardín de Edén En otras palabras El pacto En el paraíso terrenal En el principio Que el hombre tenía que Obedecer a Dios Porque Dios Es justo Dios es un Dios Que no nos Castiga O que no nos Quita su bendición Su protección Su profesión Simplemente porque Se le da la gana Sino porque Él nos llena De su gracia Su favor Y su amor Pero también Nos advierte Que Él Es un Dios Santo Que Él Es un Dios Que no Acepta el pecado Podemos nosotros Decir que Dios Es un Dios De amor Eso es cierto Y mucha gente Habla de un Dios De amor Pero mucha gente Se olvida De que Dios También es santo Y no podemos Confundir El amor de Dios Con la santidad De Dios Porque en la cruz Dos cosas Se presentaron allí El amor de Dios Y la santidad De Dios El amor De Dios Que estaba derramando Su vida Por nosotros Y la santidad De Dios Porque allí Nos estaba justificando A todos los que creyésemos En esa cruz Que íbamos a ser Santos delante del Señor Escogidos delante del Señor Por eso que Dios Como justo Él tenía que hacer Honrar su palabra Honrar su promesa Y al quebrantar Este pacto Edénico Dios hizo un pacto Con el hombre Que se llama El pacto Adámico En Génesis capítulo 3 Versículo 16 De adelante Dice Multiplicaré en gran manera Los dolores de tu preñeces Con dolor Darás a luz Los hijos Y tu deseo Será para tu marido Y él se enseñará de ti 17 Dice No comerás de él Maldita será la tierra Por tu causa Y con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida 18 Espinos y cardos Te producirá Y comerás plantas Del campo 19 Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra En otras palabras Hasta que mueras Todo este sufrimiento Te va a venir Este fue el castigo De Dios Por el pecado Este fue el castigo De la desobediencia Señor Este fue el pacto Adámico Y por esa razón Nosotros sufrimos Cada día Nosotros sufrimos La consecuencia De este pecado Del pecado edénico De la consecuencia De la desobediencia A Dios De la consecuencia De poner A otros dioses Delante de nosotros O Hacernos a nosotros Como Dios Porque esa fue la tentación En el jardín de Edén Satanás le dijo Y seréis como dioses Y conoceréis el bien Y el mal Esto fue tentativo Para el ser humano Esto fue tentativo Ah Yo puedo ser Dios Wow Eso me parece atractivo Y por qué no Por qué voy a tener que depender de Dios Por qué voy a vivir una vida Sometido a Dios Y nosotros Al aceptar Esa condición Nos hicimos rebeldes A Dios Nos hicimos Desobedientes A Dios Y en ese momento En adelante El hombre vive En constante enemistad Con el Señor Somos por el pecado Enemigos de Dios Somos por el pecado Alejados de la presencia De Dios Y apartados De su gracia Y su misericordia Hasta el momento Que nosotros pongamos Nuestra mirada En esa cruz Y de allí en adelante Nosotros recibir Su gracia Su misericordia Y su amor Para poder tener Una relación con Dios Que se perdió En el jardín de Edén Por ese motivo Cristo tenía que venir al mundo Por esa razón Cristo tuvo que morir en la cruz ¿Por qué? Porque sin el sufrimiento Sin el padecimiento De Jesús en la cruz No hubiéramos podido ser salvos No hubiera Ningún sacrificio Ninguna Ritual O ceremonia O servicio O culto Ser posible Para que el hombre Alcanzase la santidad de Dios ¿Por qué? Porque traíamos Por consecuencia Este pecado Adámico Todos los seres humanos Todos los días De nuestra vida Sin cesar Y aún hoy Nosotros siendo cristianos Siendo creyentes Todavía en esta En este cuerpo pecaminoso En esta naturaleza pecaminosa Que cargamos Cada día Seguimos pecando Pero Por la gracia de Dios Ya tenemos la promesa De la salvación Que si esta noche Nos morimos Definitivamente Vamos a estar con el Señor En el paraíso Romanos capítulo 5 Versículo 8 Dice Así que Por la transgresión de uno Vino la condenación A todos los hombres Esto nos enseña En el libro de Romanos Las tres imputaciones Que se hicieron Hicieron efecto En la cruz del Calvario ¿Y qué significa esto? La primera imputación Fue Cuando el pecado De Adán Pasó A todos los hombres En otras palabras El pecado Fue imputado Desde Adán Para todas las generaciones Todos los hijos Que iban a nacer Después de él O sea Todos nosotros La segunda imputación Fue la imputación Del pecado De todos los hombres Hacia Cristo En la cruz Como vemos el gráfico Ahí en la pantalla Esto pasó primeramente De un solo hombre A todos los hombres Como dice Romanos 18 Y desde allí De todos los hombres En la cruz Cristo los cargó Todos los pecados De toda la humanidad De todo el mundo Él recibió La imputación De todos nuestros pecados De todos los pecados De todos los hombres De todas las generaciones De todos los tiempos Allí en la cruz ¿Para qué? Para que la tercera imputación La imputación De la justicia de Cristo Fuera llevada A todos los hombres En todas las generaciones En todos los tiempos En todos los lugares Después de creer En Jesucristo Porque si La cruz de Cristo Ninguna De estas bendiciones Que recibimos hoy Como creyentes Hubieran sido efectas Y por ende Tendríamos que nosotros Cargar nuestra propia cruz Ser crucificados Como el Señor Jesucristo Fue crucificado Y por nuestros propios méritos Alcanzar la eternidad Pero sin embargo ¿Quién puede cumplir Toda la ley? ¿Quién puede ser santo Por sus propios esfuerzos? Nadie Porque traemos con nosotros Todavía Esta imputación Del pecado de Adán En todos los hombres Sin embargo Dios nos da La gracia Y la misericordia A través del sacrificio De Jesús ¿Sí? Romanos 3.23 Dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Siendo justificados Gratituamente Por su gracia ¿Mediante qué? Mediante la redención ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús Esta imputación De la justicia De Cristo Pasó ahora A todos nosotros Y por gracia Somos justificados La gracia Es un don Es un regalo Inmerecido Y la misericordia Es no recibir Lo que merecemos Dios derramó En la cruz Para todos los hombres La gracia salvadora Y la misericordia De Dios Para con todos Los que creyesen En esta cruz Si nosotros No hubiéramos recibido La gracia Del Señor Jesucristo La misericordia De Dios Padre Hoy en día Tendríamos El castigo Que nos merecemos Y no podríamos Entrar en la eternidad En la presencia Del Señor Y vivir por siempre En el paraíso celestial Pero gracias a ese sacrificio Ahora nosotros Estamos vivos En Cristo Jesús Pero también Tenemos que morir A nuestros pecados Tenemos que morir Para con el Señor Y por eso le puse El título de este De este sermón Morir para vivir Porque si no morimos En la carne No podamos vivir Espiritualmente Como dijo el Señor Jesús Cuando estaba en la tierra Si una semilla No cae al suelo Y allí en la tierra Muere No puede llevar fruto Así nosotros Si no morimos Vivimos en la carne Y volvemos a nacer Espiritualmente No podemos nosotros Alcanzar la vida eterna Hay que morir A los deseos carnales A las pasiones Que tenemos nosotros Para vivir una vida nueva En santidad En armonía En conformidad A la palabra de Dios Pablo lo dice así En Filipenses Capítulo 1 Versículo 21 al 22 Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Mas si el vivir En la carne Resulta para mí En beneficio de la obra Entonces no sé Qué escoger En otras palabras Pablo está diciendo Yo me quiero ir Con el Señor ya Pero por causa De la responsabilidad Por causa del testimonio Que Dios quiere hablar A través de mí Tengo que quedarme todavía Padeciendo estos sufrimientos Aquí en este mundo Por amor a Cristo Luego en Romanos Capítulo 6 Versículo 11 Pablo dice también Así también vosotros Consideraos muertos Al pecado Pero vivos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Cuando Jesús murió En la cruz Y cargó nuestros pecados Él nos justificó Esta justicia De la obediencia De Cristo Allí en la cruz Pasó ahora A todos los que creen En el Señor Y la culpa De la desobediencia Que tenemos nosotros Pasó a llevarla a Jesús En su cruz Allí en el Calvario Para que ahora Por su obediencia Nuestra desobediencia Fuese justificada Nosotros tenemos ahora Que vivir agradecidos A esa justicia Que Dios ejecutó En la cruz del Calvario Jesús tuvo que morir Por nosotros pecadores Para que su gracia Su misericordia Sea efectiva hoy Para todo aquel que cree Sin esta gracia Sin esta justicia Sin este amor de Dios Nosotros no podríamos Estar en la presencia De Dios hoy en día Adorándole Y glorificando su nombre ¿Por qué? Porque nada podría entrar Nada pecaminoso En la presencia del Señor Dios es un Dios Tres veces santo Santo Padre Santo Hijo Santo Espíritu Santo Y nosotros pecadores Hoy en día Y sabiendo nosotros Que nada podemos hacer Por nosotros mismos Para justificarnos Podríamos entrar En la presencia del Señor Usted sabe por qué Mucha gente no viene a la iglesia Por qué muchos no creyentes No quieren acercarse A la iglesia Y conocer a Dios Porque ellos ven a un Dios Justo Un Dios Santo Y ellos saben Que su pecado es tan grande Que ellos no podrían Acercarse a la presencia de Dios Sin darse cuenta Que son inmedrecedores De entrar en su santidad De entrar en su presencia Hasta que ellos no entiendan Y conozcan Y escuchen El Evangelio La buena noticia Y cuál es la buena noticia De que Cristo vino al mundo Para hacerse como nosotros Para ser tentado En todas las cosas Conforme a nuestra naturaleza Pero vivir en santidad Al mismo tiempo Para que cuando Él Fuese sacrificado en la cruz Esa santidad Pasase a nosotros Haciéndose el pecado Por todos nosotros Porque Jesús Tuvo que morir Para que nosotros Podamos tener Esta vida eterna Que hoy Tenemos gracias Al Señor Jesucristo Pero cómo podemos nosotros Morir para vivir Es que hay que suicidarse Pastor O hay que aventarse De un décimo piso O cómo es la cosa El morir Para vivir No significa De morir físicamente Porque Nosotros tenemos Un propósito para vivir Dios nos ha creado Por un propósito Pero sin embargo Para vivir La vida espiritual Hay que morir En los deseos En las pasiones En las cosas Que nosotros Ponemos la mirada Pablo lo explica así En Colosenses Capítulo 3 Versículo 2 al 5 Y dice allí La escritura Poned la mira En las cosas de arriba No En las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo Jesús En otras palabras Si nosotros creyemos En el Señor Jesucristo Y su sacrificio Hemos muerto A nuestros deseos A nuestra vida cotidiana Para vivir ahora La vida que Cristo Nos está enseñando a vivir Cuando Cristo Dice Pablo Vuestra vida Se manifieste Entonces vosotros También seréis manifestados Con él En gloria Entonces ¿Cómo lo aplicamos esto? Pablo nos enseña Haced morir pues Lo terrenar en vosotros ¿Cuáles son esas cosas? Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia Que es idolatría Mire que todo esto Lo pone Pablo Como una idolatría Como adorar ídolos Como adorarnos A nosotros mismos Como ponernos a Dios A nosotros mismos Por encima de Dios Como al fornicar Al ser impuros Al ponernos Nuestras pasiones Desordenadas Por encima De la voluntad de Dios A los malos deseos A la avaricia Todo esto es idolatría Lo dice el Señor Y sin embargo Dice más adelante Pablo en el versículo 8 al 9 Pero ahora deja también Vosotros todas estas cosas ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestras De vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiendo despojados De viejo hombre Con sus hechos Entonces esto es lo que significa Morir para vivir Si vamos a vivir Una vida espiritual Hay que morir Todos estos deseos ¿Cuáles son esos deseos? Deseos pasionales Deseos carnales Malos deseos Como lo dice la escritura Todo esto Está comparado con La idolatría Y más allá de eso En las cosas cotidianas La ira El enojo La malicia La blasfemia ¿Qué es blasfemia? Burlarnos de nuestra propia fe Burlarnos de lo que Dios Está haciendo en nuestra vida Si nosotros somos creyentes Y decimos Conocemos al Señor Y encima Somos deshonestos En nuestra fe Somos hipócritas En nuestra fe Nos avergonzamos En nuestra fe Esto puede ser Una blasfemia Palabras deshonestras De nuestra boca En otras palabras Hablar mentiras Hablar no la verdad O hablar la verdad Torcida Esto significa Palabra deshonesta Que no tiene honor Nuestra palabra Si nosotros Queremos ser Un pueblo evangelista Una nación Que va a alcanzar Las multitudes No podemos Hablar mentiras No podemos Torcer la verdad No podemos Ocultar la verdad Siempre nuestras palabras Tienen que ser sazonadas Con sal Ser purificadas Limpiadas Para que podamos Dar gracia A los oyentes No mintáis No mintáis los unos A los otros Habiéndose Despojados El viejo hombre Dice el Señor ¿Por qué? Porque la mentira Puede corroer La relación Entre las personas Y también Nuestra relación Con Dios Y el Espíritu Santo Es un milagro Que nosotros Recibamos Esta gracia Para vivir Una vida nueva Con el Señor Pero necesitamos Nuestro esfuerzo De vivir Una vida santa Dios vino Para darnos Una vida abundante Creemos que nosotros La vida abundante Es una vida que Empieza aquí en la tierra Hasta la eternidad Cuando Jesús dijo Yo he venido Para darles vida Y vida en abundante Significaba que nosotros Teníamos que morir A las pasiones terrenales A las cosas que Nosotros apuntamos Aquí en la tierra En el contexto De esa palabra De Dios El Señor está Hablando Sobre Satanás Comparándolo Al ladrón Que viene a robar A las ovejas Él dice Él es un ladrón Y mentiroso Él es un ladrón Que viene a matar Que viene a destruir Que viene a robar Pero yo vengo A ustedes Para darles vida Y vida en abundancia En otras palabras El Señor está diciendo La vida en abundancia Que yo les doy No es una vida De prosperidad De tener una vida De lujo Una vida cómoda Una vida sin problemas No Esa no es la vida abundante Que yo quiero darles Si la podemos tener Por gracia Por misericordia Por bendición de Dios Pero no es eso La condición La condición es Que la vida Que Dios nos quiere dar En abundancia Es la vida eterna Ahora Cuando empieza La vida eterna La vida eterna No empieza Cuando uno se muere La vida eterna Empieza cuando uno Vuelve a nacer De nuevo Y acepta a Jesucristo Como su Señor Y como su Salvador Desde ese momento Usted tiene la vida eterna En otras palabras La vida abundante Mucha gente piensa Que la vida abundante Es ser rico Ser próspero Y tener una vida De éxito en el mundo Esa no es la vida abundante Esa es la vida Que Satanás Le quiere ofrecer a usted Quiere robarle a usted La vida eterna Por eso que él es ladrón Y él es destructor Y él es asesino Porque si él le quita a usted La vida eterna Aunque usted tenga Todos los beneficios De este mundo Tenga todas las riquezas De este mundo Tenga toda la prosperidad La salud de este mundo Y se va al infierno Satanás Le ha robado a usted La vida eterna Pero sin embargo Si usted acepta a Jesucristo Usted puede ahora tener No solamente La vida eterna Sino la vida plena Aquí en este mundo Porque si Cristo Está con usted Entonces usted No tiene necesidad De nada Como dice el samista Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Y si Jehová es su pastor Jehová no solamente Es su pastor Jehová es su proveedor Jehová gire Jehová es su sanador Jehová es su bandera Jehová es el que Libra sus batallas Y si usted tiene a Jehová ¿Qué le puede faltar? Esa es la vida eterna Esa es la vida plena Ahora cuando Jesús Murió en la cruz Él pagó por nuestros pecados Él Se hizo por nosotros Los pecados Como dice el apóstol Pablo Para que nosotros Podamos alcanzar Su santidad Porque Como Él derramó su sangre En la cruz Por nosotros Nosotros podemos ser Limpiados Podemos ser restituidos En nuestra relación Que perdimos Con Dios Allí en el jardín de Edén A través del primer pecado Del hombre Pero ahora Él pagó el precio En la cruz Lo que hizo Jesús En la cruz Fue pagar el precio Por nuestro pecado Así que Él pagó al Padre Restituyó Delante del Padre El valor De nuestro pecado Pero no solamente Eso pasó Sino que también En la cruz Nos bendijo De ahí el secreto De la vida abundante Si Vamos a verlo esto De la perspectiva Del Antiguo Testamento En el libro de Levíticos El libro de la ley El Señor dice Entonces Habiendo pecado Y ofendido Restituirá Aquello que robó O el daño De la calumnia O el depósito Que se le encomendó O lo perdido Que halló O todo aquello Sobre que hubiese Jurado falsamente Lo restituirá Por entero Aquel A quien pertenece Y ahora viene Lo interesante Y añadirá A ello La quinta parte En el día De su expiación La quinta parte En el día De su expiación ¿Qué es la expiación? En el Antiguo Testamento Cuando uno presentaba Su ofrenda al Señor Cuando uno venía Delante del Señor Tenía que traer Un animal Sin defecto Sin enfermedad Delante del Señor Y esta persona Ponía sus manos Sobre el animal Y el pecado De esa persona Pasaba O era imputada Al animal Y este animal Iba a ser sacrificado En el altar de sacrificios Y por ende Esta persona Iba a ser redimida O iba a ser Salvada de su pecado Temporalmente Hasta que La siguiente oportunidad Que él volvía a pecar Volvía a traer nuevamente Otro sacrificio Pero En el caso De que alguien Había pecado Haciendo un daño A otra persona Tenía que restituir No solamente Traendo su ofrenda De expiación Sino también Una quinta parte Más por nuestro pecado La bendición La bendición Que hoy tenemos En Cristo Jesús En esta vida Que nos ofrece Quizás no me están Entendiendo Pero en otras palabras Jesucristo pagó En la cruz El 120% De nuestro pecado El 100% De nuestro pecado Y el 20% La quinta parte Por la restitución Por la ofrenda Que nosotros hicimos A que va Nuestro Dios Y salvador Porque nosotros Éramos deudores Al Señor En la carne Ahora Jesucristo Pagó con su carne El 100% Y por la ofensa Él pagó La quinta parte Más El día que Espió Por nuestro pecado Allí en la cruz Del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Está entendiendo Esto es una revelación Fantástica Porque ahora No solamente Tenemos la salvación No solamente Tenemos la vida eterna Sino también Tenemos aquí El 20% De nuestra vida eterna El quinto De esa bendición Está aquí En este momento Para ser usado En esta tierra Tenemos el 120% De salvación Plus bendición ¿Sí? Y La garantía De esta salvación Y de esta bendición Está clavada Y está sellada En la cruz del Calvario ¿Sí? Hermanos y hermanas En Cristo Somos más que bendecidos Por creer simplemente En la cruz del Calvario El hombre Que murió En la cruz del Calvario Fue Jesús Al lado de dos Ladrones Un ladrón bueno Como dice la tradición Y el ladrón Malo Y nosotros Hablamos siempre En esta segunda palabra Del ladrón bueno Porque allí En la cruz Él Tenía que ser No solamente Enjuiciado Castigado Muerto Sacrificado Por su propio Pecado Por su propio pecado Sino que allí Él tenía que perecer Eternamente Él tenía que irse Al infierno Sin embargo Cuando él Vio a Jesús Que él no se merecía Ningún castigo Que él Era justo En todo momento Allí En su Condenación En su último momento En su última palabra En la cruz Le dijo Señor Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Esa palabra Solamente bastó Acuérdate de mí Que yo estoy creyendo Que tú eres justo Y yo soy pecador En ese momento Le robó La vida eterna a Jesús Fue la primera persona Que recibió la vida eterna Antes que nosotros Todavía nosotros No habíamos nacido Todavía nosotros No habíamos creído en Jesús Fue la primera persona Que creyó en Jesús Y la primera persona Que recibió La vida eterna Porque la promesa Estaba allí En la cruz Diciendo Hoy Hoy estarás conmigo En el paraíso ¿Cuántos de nosotros Quieren arrebatar De a Jesús esta tarde La vida eterna? Él ha muerto Por nosotros Una sola vez Para que nosotros Muriendo A nuestros pecados Cada día Podamos experimentar La vida eterna Él es el Cordero Pascual Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él es el que hace La expiación Por todos nuestros pecados Él es el Cordero Que es inmolado Para que nosotros Pongamos Imputemos Nuestro pecado Sobre este Cordero Que fue sacrificado En la cruz Para que tengamos Vida eterna Y vida abundante Aquí en la tierra Pero está dispuesto Usted a morir En la carne Está dispuesto A morir En las pasiones En las cosas Que usted pone la mirada En este mundo Eso no es fácil No lo diga Así a la ligera Porque este es un llamamiento Del Señor Pero Pastor ¿Y qué si peco mañana? Si usted tiene la fe En el Señor Jesucristo Como dije la semana pasada El perdón completo Sabiendo que Ya su pecado pasado Presente Y futuro Está Ya Espiado Redimido En la cruz Del Calvario Entonces usted Simplemente Tiene que Esforzarse Y ser valiente Cada día De no apartarse A derecha A izquierda Para seguir el camino Que Jesús Nos ha trazado Cada día Para vivir Para eso Hay que morir Cada día Con Cristo Hay que estar Todos los días Recordando Su palabra Recordando Su sacrificio Hoy en día Mucha gente Ya no predica Sobre la cruz Hoy en día En el tiempo de cuaresma Ya no se habla De las siete palabras De Jesús Se habla de muchas cosas Si tenemos la vida abundante Usted hermano Va a ser bendecido Usted va a ser prosperado Y si usted hace un pacto Con Dios Dios le va a bendecir Haga un pacto financiero Aquí Haga una promesa Con Dios Y Dios le va a bendecir Y ustedes pueden escuchar Esos sermones en internet En cualquier canal cristiano Hoy en día Y justo hoy En este domingo Lo puede escuchar también Si va a casa Pero ¿Quién pratica Sobre la cruz hoy? ¿Quién se acuerda hoy De lo que Cristo Jesús Hizo? La tradición nos ayuda A poder guardar este tiempo El tiempo de cuaresma En este año Para poder recordar Lo que Cristo Jesús Hizo en la cruz No somos ecuménicos Como le dije la semana pasada No estamos nosotros Haciendo una apología A otras religiones Sino Gracias a que Guardamos la tradición Podemos recordar Lo que Cristo hizo Jesús En la cruz del Carval Por nosotros Si no hubieran Estas tradiciones Muy fácil Seremos tentados A olvidarnos De lo que Jesús Hizo en la cruz Pero gracias a Estas tradiciones Que podemos guardar Cada año Hay un momento Para volver a la cruz ¿Qué va a hacer Usted hoy día Si esta noche Se muere? ¿Dónde va a pasar La eternidad? ¿Cuáles van a ser Sus últimas palabras Antes que usted Deje este mundo? ¡Ay Señor! ¿No estaba preparado? ¡Ay Señor! Dame otra oportunidad Déjame volver nuevamente A la tierra Delante del trono blanco No habrá más excusas No habrá otra segunda oportunidad Este es el día Hoy es la segunda oportunidad Porque Jesucristo Ya lo mostró En la cruz del Calvario Para que usted crea Y para que usted allí Reciba el amor de Dios Y tenga vida eterna Pero hoy tiene una segunda oportunidad Porque está escuchando este mensaje No por casualidad Sino para que se arrepienta Y para que usted reciba A Jesucristo Como su Señor Como su Salvador Y ese sacrificio Que hizo Jesús En la cruz del Calvario Como cordero espiador De su pecado Puede ser el cordero sacrificial El cordero pascual Para que usted reciba La salvación La vida eterna Y viva de ahora en adelante La vida abundante En Cristo Jesús Pero usted tiene que vivir Cada día Hasta que llegue la eternidad Crucificando esa carne Crucificando esos deseos Poniéndole a la cruz Esas pasiones Que están dentro de su interior Y luchando la vida espiritual Entre lo que es Terrenal y espiritual Dentro de usted Pablo lo iba a simplificar En un solo versículo Diciendo Galatas 2.20 Con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo que ahora vivo En la carne Lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Por esa causa Estoy juntamente Con Cristo crucificado Estoy juntamente Con Cristo crucificado Una persona Que ya ha conocido Al Señor Jesucristo Tiene que crucificar La carne Tiene que crucificar Los deseos egocéntricos Que uno tiene Y ponerlos ahí en la cruz Para que pueda Experimentar la vida eterna Si usted hace eso Hermano Entonces Como dice la escritura Todo vendrá Por añadidura Todo vendrá Por añadidura Busque primeramente El reino de Dios Busque primeramente A Cristo Busque primeramente La salvación De su alma Y después Olvídese del resto Esas bendiciones Los perseguirán Los perseguirán Hermanos y hermanas Yo les bendigo Con este mensaje Y quiero que ustedes Sean Llenos De la gracia Del amor de Dios Y de la bendición Y de la vida eterna Que comienza hoy en día Aceptando a Jesucristo Como su Señor salvador El reino de Dios